Bueno, se viene programando ya hace dos meses el evento este de boxeo al aire libre en el estadio de Club Unión. La verdad que estamos muy contentos porque ya la gente empezó a pedir anticipada y eso todavía falta un mes para el evento. Y bueno, apoyando un poco al club, ahora trabajamos con el club también para que le sirva la disciplina del fútbol mayor y bueno, metiéndole siempre para adelante. Esta propuesta implica justamente un espacio preparado especialmente para eso, más digamos en esta fecha al aire libre es todo un riesgo por el clima, pero a su vez también con gastos que se generan, porque estás trayendo una importante cantidad de participantes. Sí, sí, tenemos ese riesgo, pero bueno, vamos a meterlo igual para adelante siempre con fe y tenemos, sí, un evento grande porque este evento se iba a hacer con T-Sport, pero yo para no suspender la fecha de T-Sport, lo seguimos igual, al mismo nivel, nada más que bajamos tres peleas profesionales y bueno, armé más amateur, digamos. Ahora tenemos diez amateur, dos por títulos provinciales y una pelea de fondo profesional. Bien, ¿desde qué hora se cobra entrada? Y el evento lo vamos a arrancar a las nueve y media más o menos, a partir de las nueve y media. ¿Y las entradas están anticipadas en el momento? Sí, ya tenemos entrada anticipada, se pueden conseguir ahí en la sede del Club Unión o en el gimnasio mío de ocho a nueve de la noche y si no, me pueden mandar un mensajito en el interanario del gimnasio, box más box y ahí lo coordinamos. ¿Qué detalles podés dar de este evento? Detalle que es un evento muy grande, la primera vez que se hace acá en Crespo, porque yo siempre vengo organizando, pero evento más chico, digamos. Este evento es un evento grande que lleva gasto, pero bueno, nos sirve también. Bueno, hablando de los que van a participar, ellos fueron elegidos por vos, convocados o, bueno, puede, de alguna manera, podían anotarse los que querían y fue así que completaste el cupo. ¿Cómo lo organizaste? No, 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 esto se organiza todo por la federación también. No se puede organizar un evento sin, digamos, que pase todo por la federación. Pero estos sí fueron elegidos, lo elegimos nosotros, los boxeadores. Como ellos siempre me invitan la gente de Paraná a los eventos a mí, entonces, bueno, yo los invito a ellos también. José, ¿cómo es volver a hacer esto? Porque realmente ha pasado mucho tiempo después de todo lo que ha venido pasando con público y en un espacio tan grande. Es un reto, es un reto muy grande, un reto muy grande, pero bueno, veo que ya la gente tiene entusiasmo en el evento, como te dije, que ya me están mandando mucho mensaje. Creo que nos va a ir bien, estamos esperando alrededor de 1.300, 1.500 personas, más o menos. Cada uno se tiene que llevar para sentarse, van a alquilar sillas, ¿cuál es el movimiento que se va a hacer de acuerdo a donde se ponga el RIN? No, no, o sea, el RIN va armado en la cancha, silla, rinsay, silla con mesa, tenemos todo armado ahí. Después tenemos las tribunas grandes de segmento, que esas son las populares, digamos. ¿Te gustaría agregar algo más sobre este tema? No, no, invitar a la gente, a la gente que nos acompañe, porque esto es algo lindo para los chicos de Crepo que pelean, digamos. Y nada, invitarlos y que se sumen al evento. ¿Solo hombres? Sí, por el momento sí, solo varones tenemos. ¡Gracias!